Los artistas de reggaetón cubanos José Manuel Carvajal, conocido como El Tiger, y Yomil Hidalgo han salido en defensa del productor musical Boris Arencibia, quien fue detenido recientemente en Miami por el Buró Federal de Investigaciones FBI. En una publicación en Instagram, El Tiger expresó su apoyo a Boris, destacando su generosidad y lamentando la falta de reconocimiento hacia alguien que siempre ha dado sin esperar nada a cambio. Pero esta es la vida de los ingratos, no la mía ni la de los mejores del mundo. Te tengo en mis oraciones y Dios ponga su mano en ti y en tu familia. Varones, don Varones, afirmó el artista. Yomil también compartió su opinión respaldando a su colega y recordó una experiencia personal con Boris. A Cuba le falta más cubanos como él. El hombre la primera vez que lo conocí, Amarilis me lo presentó, y sin conocerme me cogió la mano y me dijo, Toma Chama, que esto te va a hacer falta en Cuba. No vi lo que me había dado, pero cuando llegué a la mesa y vi, el hombre me había regalado como 700 pesos, narró Yomil, resaltando el gesto solidario de Boris. La detención de Arencibia en Miami, Florida, fue anunciada por la emisora radial La Poderosa 670 AM, que tuvo acceso a un documento del FBI que presenta 18 cargos en su contra, incluyendo conspiración para cometer delito federal, fraudes en programas de beneficios federales y conspiración para cometer lavado de dinero.